Yo, 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 el hipno del graffiti La zona hip hop Ponte a dibujar, mejor inventate un craft Con el uso la montana, el hardcore está bien Para adornar el mundo que no luce nada bien Primero la base, hay que hacerlo con clase Disfruta este arte que corre por tu sangre Con el uso la montana, el hardcore está bien Para adornar el mundo que no luce nada bien El dinero, la base, hay que hacerlo con clase Disfruta ese arte que corre por tu sangre Alisa las boquillas, siente la adrenalina Al salir de bombardeo, que es esto lo que veo Tachando mis inventos, un toy en el momento Respeto al grafitero, que si sabe de este cuento El aerosol, mi compañero, el poster, mi parcero Repartiendo tags, pues claro, por supuesto El carácter faltará, que no falten en tus sueños Adelante, movimiento, que el graffiti es eterno Estampando las paredes, aquí yo me encuentro No importa el momento, si es de noche, si es de día Lo mezclo con fantasía, me logro inspirar Con esa melodía, me alimenta cada día Lirica y poesía, como el hip hop y el graf Que no salen de mi vida, de mi vida Son trazos, mil colores, diferentes dimensiones Escuchando ese tema, aceptar con permisiones Admirando mi talento, que fluye como el viento Vuela imaginación, que va en incremento En esa selva de cemento, inspirando pensamientos Logrando así explotar el verdadero sentimiento Es arte callejero, lo escogí porque lo quiero Demuestro lo que siento, y el graffiti sigue siendo Forma de expresión, y de humanización Mano de rebelión, pero si de evolución Logrando retratar, inventando nuevos tags Ante el rotulador, ahora el aerosol Está el poster man, un grandioso marcador Siente la tentación, y que haces Una nueva creación Sin el enlés de la montana, el hardcore está bien Para adornar el muro que no luce nada bien Primero la base, hay que hacerlo con clase Disfruta este arte que corre por tu sangre Sin el enlés de la montana, el hardcore está bien Para donar el juro que no luce nada bien Primero la base, hay que hacerlo con clase Disfruta ese arte que corre por tu sangre Sacando aerosol, mirando el sol, esto solo es tomboy Narrando, mirando momentos, escribiendo mi letra rafaga Demetra que golpe no cese a la noche Se hace que quince la que se echa y distraiga lo pase La cosa se esparce, que siga que vuelve sobra Si colore no se me demore, déjeme la marca Pilas con la lata, botando mi estilo, rayando paredes Están los vinilos, con eso me animo, ya sabes el hip hop Yo, 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 la zona hip hop Se acerca ya la noche, empiezo a analizar A cual de los portones yo lo marco con mi tag Para dejar la marca como el DJ con su scratch Haciendo una fusión de olor con perfección Trazando ya las líneas, esta es mi gran pasión Logrando yo así una perfecta creación No importa la pintura, lo importante es la cultura Desde tiempos atrás, todavía esto perdura Ahora es armadura de guerreros combatientes Y si no me entiendes, entra esto a ver que sientes Ahora me despido saludando a los más grandes La obra terminada, convertida ya en arte Ponte a dibujar, mejor inventate un graph 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 Con el uso de la montana, el hardcore está bien Para adornar el muro que no luce nada bien Primero la base, hay que hacerlo con clase Disfruta este arte que corre por tu sangre Con el uso de la montana, el hardcore está bien Para adornar el muro que no luce nada bien